Nos encontramos en el Salón de Usos Múltiples La Victoria, aquí en Guadalupe, Zacatecas, en donde personal del IMSS ofrecen servicios médicos a la población en general, dicen ellos ofrecen métodos anticonceptivos y otro tipo de medicamentos de alto costo y bueno, que están al alcance de propios extraños. Sin embargo, ellos dicen que se vieron obstaculizados en su trabajo, ya que la subdirectora del sistema municipal DIF, pues que llegó y pues les dijo un par de cuestiones. Vamos a ver y escuchar la siguiente denuncia ciudadana con imágenes de Miguel Correa. Estamos ocupando las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guadalupe desde hace 12 años. Nosotros atendemos a población abierta y derechohabientes del IMSS. Por promedio, atendemos de 20 a 22 pacientes diario, el cual se les otorga métodos de planificación de alto costo y de larga duración, como es el implante, que es un costo de 5 mil pesos por paciente. A la paciente, sea derechohabiente o no derechohabiente, es gratuito. Todo es en forma gratuita, sí, pero vienen fuera de nuestra institución a decirnos que estamos en instalaciones prestadas, que nos van a correr y pues sí, sí es mucho el problema. Entonces sí, les pedimos a las autoridades correspondientes que pongan un alto, sí, a quien corresponda. La situación ya venía de tiempo atrás. Los baños, por ejemplo, ahorita están disfuncionales. Nosotros ya le habíamos hecho una petición al presidente municipal, por escrito, de que si no los podían venir a arreglar. Y ahorita la persona, la subdirectora del DIF, viene con mucha autoridad pidiéndonos los baños, pidiendo la llave. Los baños están en malas condiciones, se tira el agua. Entonces por eso no se estaba dando servicio a los sanitarios. Ya que vengan, por favor, a poner orden. Nosotros estamos ubicados en la calle 5 de Mayo, con calle Independencia. Y nosotros les digo, yo soy por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí es mucho lo que nos están, pues ahora sí, como dicen, hostigando.